que rica crema de verduritas con gambones las podías hacer con langostino también buenos días mirad voy a hacer una crema que os vais a chupar los dedos pero que pasa que tenía estos dos gambones que me habían quedado de la navidad y no sabía qué hacer con ellos y de pronto pues a uno se le va la imaginación y me he acordado de una crema que hacía mi madre muy rica así cuando le sobraba y tenía un toquecito de sabor amarillo un toque no mucho entonces yo voy a hacer esa cremilla dos patatillas chicas un pimiento de amarillo que son dulces y son muy suavicos y cuatro zanahorias pequeñas una cebolla y un puerro y una cebolla todo esto voy a hacer una crema de verdurita pero con y primero voy a poner vamos a poner yo creo que ahí está bien lo voy a poner aquí lo voy a poner aquí porque este lo voy a utilizar para freír un poquito que voy a freír un ajillo aquí en esta sartén en esta misma no me voy a complicarle la vida es muy grande pero bueno bueno voy a ir dándole caña al fuego y vamos a partir la verdura que tampoco tiene por qué ser muy pequeña así a trocitos bueno que voy a partir más a trocillos pequeños que luego para batirlas no cueste tanto el trabajo sobre todo el puerro que se enreda para que no me deje hebra tengo apio pero no le voy a echar el apio porque el apio tiene el sabor muy fuertecillo entonces me anula un poquito el el sabor del gambón lo hace vamos a echar esta ahí las zanahorias pues las zanahorias las tenía yo feillas ahí digo yo las voy a tirar con lo garo que está la vida dios mío no 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 verás tú que que de ésta más rica que crema que sale una crema buenísima pero muy rica muy rica veis con los dos gamboncillos a ver como gamboncillos le podéis echar pues también si tenéis un par de langostinillos que habéis asubrado todo eso podéis echarle que corta esta creo que ya están cortadas todas las zanahorias que maravilla de colores ahí va tú con los gamboncillos y ahora que vamos a hacer pues mirad echar un chorreón de aceite aquí que es lo que va a continuación de esto ahí un chorreón rico y las cabezas de los gambones va a ir aquí con todo ¿veis? ¿qué voy a ver? no veis nada ahí mirad ¿veis? la cabeza con toda su esencia para que se esfríe ahí ¿me acuerdas? ahí bien fritica y ahora voy a freír un ajillo pero el ajos se lo voy a freír entero este ajillo lo voy a freír entero porque si lo frío en trocillos lo voy a tener que sacar con esto que no quiero y quiero sacar también el ajos para batirlo ahí toma ya que tenga el saborcillo de mi marisco y el ajillo no veis tú el olorcillo que tiene ya el olorcillo que tiene ya esto oj y y y Ahora cuando esté bien cocinado, le echo un poquito de agua, le echo agua y lo dejo que hierva con el ajo y todo, el ajo lo voy a quitar y lo voy a echar a él, no voy a dejar el ajo, deja que se fría, que coja el saborcillo Mirad, ¿veis? Huele esto, mano Ya me Ya me va a tener es crema de verduritas pero con un toquecillo amarillo y va a hacer que ni el mejor de los chefs que ni el mejor de los chefs voy a sacar el ajo y ahora le echar una taza de agua y lo voy a dejar hirviendo cuanto más hierba más mejor más sustancia le saca y como no tengo prisa pues ahí lo voy a dejar hirviendo no voy a echar más ya lo voy a dejar que concentre ahí toda su ricura ahí ¿veis? ahí tengo ya mi verdurita con mis dos gambones pero en este caso se puede echar también langostrino que os gustan más el sabor pues le echáis más ¿de acuerdo? ahí lo voy a dejar ahí y ahí y lo voy a dejar que se haga ¿eh? y cuando esté ya esto ya viene hirvico y eso ya estará también hirvido casi hecho pues os lo enseño ¿vale? hasta ahora bueno, mirá ¿veis? ahora lo voy a lo voy a colar con esto ¿eh? todo el jugo y ahora lo pasaremos porque ya porque ya prácticamente está hecho para que lo veáis y si quiero que lo veáis ¿eh? bien ¿ves? mmm que bien huele riquísimo riquísimo voy a echarle una botella más de sal ya está y ya no le voy a echar le voy a poner aquí a fuego lentico que coja bien los sabores que se cueza todo bien y vamos a como no que se le va y esto para tirar los toros ahí 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 bueno pues ya está luego a molerlo que ahora os lo enseño y veréis voy a coger voy a fregar la misma sarténcita que y voy a hacer unos picatostes pero la voy a hacer remanada ¿eh? voy a hacer remanada de picatostes de picatostes bueno guardar esto mientras que no está aquí por medio hasta ahora bueno mirad ya tengo yo aquí mi cremita de verduras que mirad mirad que caldo mmm ay no puedo imaginar cómo huele con ese toquecillo un toquecillo amarisco un toquecillo nada más ¿no? ahora vamos a pasarla mientras que se quema se quema no se calienta esta aceite se quema la maíz de la china lo voy a pasar aquí mismo en la en la cacerola ya no está bien pasaico bueno primero voy a dejar voy a freír primero el pan mmm mirad que torre con pan cacerillo ¿eh? voy a hacer tres por lo pronto un plazo de tres ¿eh? ahí está wow mirad estas tres voy a hacer con la misma que tiran los fanforrones se hacen una carita me tiran los panes voy a quitar este plazo que tiene agüera y si me cae la torreja ahí ya veis lo que pasa que se me pone mojosa tiene de un cardillo de poner la dejo voy a ponerlo fuerte bastante fuerte para que no me coja apenas aceite y se me dore enseguida ¿qué voy a acompañar con esta cremita? pues unas croquetas y una ensalada vamos a ponerlo ya ahí ahí Doraica, doraica, que esté, doraica, 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 mamá, 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 que te irán los poporrones. Doraica, escucha, guau, 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 a darle la vuelta a esto también, eso es lo que yo quería, doraica, 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 para acompañar la crema de verdura. Voy a bajarle el fuego, este mismo aceite es el que me va a servir para, ya voy a poner un poquito más, este está ya, y este también, este ya, este mismo aceite lo voy a colar y me va a servir para freír las croquetas. Veniré. Ar pues. Ar раза. Ok. Mira, esta de ahí un rarillo Qué bueno, eh Pues esto es lo que voy a acompañar En un platito Las tortillas Voy a pasar un poquito más Voy a bajarle ya el fuego Ahí Y ahí Ahí está Esto lo vamos a apartar de aquí Para que no se me queme Porque con el calor del fuego Siempre hay que apartarlo Porque con el calor Mirad, eh Para acompañar a nuestra verdurilla Ahí Y esto ya está Otra Lo he puesto yo Esto Bueno, no pasa nada No pasa nada No pasa nada Porque ahora voy a poner la tapita Aquí en lo alto Ahí Para que seca aquí Para que se enfríe Y ahí se me enfría Ya lo voy a pasar Ahora mismo lo voy a pasar Voy a quitar los ruidos Es que es el traga humo, eh Lo que tenía No me acordaba No me acordaba Que no veas tú Lo que tenía ya Y ahora voy a pasar Aquí Voy a ponerlo Un poquito más cerca Ahí, ahí, ahí Es que vamos a quitarlo de aquí Ahora lo pondremos Quiero que lo veáis ¿Veis? Si se puede ver A ver Ahora Nuestra crema Mira cómo huele No creo No creo No creo Bueno Esta cremita está Bueno, esta ya va a comírsela A ver Ahí ¡Oh! ¡Qué bien huele! ¡Por Dios! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay! Esto huele ¡Uy! ¡Cómo huele! Yo creo que estaba bien de sal Voy a probarlo Voy a probarlo otra vez Porque la voy a poner al fuego Un poquito, eh Así como está La voy a poner al fuego Un poco, eh Me gusta a mí Ponerle al fuego Así ¿Veis? ¿Veis? Ahí Ahí estamos ¿Veis? Ahí la pongo yo al fuego Un poquito Y ahora Vamos con la pucharita Vamos a probar la de sal Mirad ¡Qué crema! ¿Veis? Mirad ¡Qué crema! ¡Más como huele! ¿Veis? Está buenísima Pero voy a hacer Una milla más de sal Esta milla así Y ya tengo la crema hecha Ahora la voy a dejar un poquito Que hierva, eh Me gusta que hierva un poquito, eh Y ahora la voy a echar en un cuenco Con esta Mira, tengo aquí un cuenco Para hacer chulo A ver, ¿dónde está? Aquí 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 la voy a echar Aquí he hecho un poquito Para que hay Un poquito de puré Quiero que cojan Ahí Le voy a poner en un plato De estos grandecillos Que tengo yo aquí Muy bonito Contra Ay, ay, ay Mirad Ahora le pongo aquí en lo alto ¿Veis? Ahí ¿Veis? Y aquí pongo Las torrijillas Las torrijas ¿Veis? Ahí Pues mira La pongo más para acá Y andando ¿Veis? Ahí Las tres torrijillas Ahí Acompañando Este purécillo Este puré No, es una crema No hay ningún puré ¿No? Qué rico Ay, por favor Qué buena Qué riquísima Está Bueno Vamos a poner Esto aquí Y vamos a echar Ay, ya lo voy a quitar Y vamos a echar Un poquito Aquí En nuestro De esto Ahí Más que crema Más Rica Por favor Ay Mirad 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 Qué cosa más rica De crema ¿Ven? Anda ¿Veis? Pues aquí tenéis Luego voy a poner también croquetas Encima Voy a poner croquetas Y voy a cocerle huevo Huevo No hay que cocer huevo Porque hay quien le guste el huevo picadito ¿Eh? Y el jamoncillo Pero jamón no tengo hoy Hoy no tengo jamón Pero sí Voy a comprar jamón Voy a comprar un poquito Para Así El que quiera echarse jamoncillo Y huevo duro Y le voy a cocer sus huevos ¿Vale? Pero ahora mismo Mirad Que crema De verduras Con Gambones Con gambones Ahí Ahí estamos ¿Qué os parece? ¿No me llame a mí? Que no está bueno Y un besito Para todos mis seguidores Y para quien no me siga Pues también Y que por favor Os pido Yo Nunca Nunca se me ocurre decirlo Pero Yo creo que Bueno Uno cree Pero es mejor Yo creo que Es mejor decirlo ¿Verdad? Que Me compartáis los vídeos Que por favor Si os gustan mis vídeos Que os gustan mis vídeos Hombre Al que no le guste Pues Pasará de Pero a quien os gustan mis vídeos Que los compartáis No os cuesta trabajico Y a mí me hacéis un bien muy grande ¿Vale? Besicos Mis followers Buen qué Ahí tenéis Mirad Miren Miren qué plato Miren qué cosa más maravillosa ¿Eh? Pues ahí tenéis Ahí está Hasta luego